Hace muchos años, más de los que te puedas imaginar, esta tierra era llamada Aztlán. Su pueblo tenía la piel del color de la tierra. Era fuerte y valiente. Aquí, donde estamos ahora, se formaron siete tribus que emigraron hacia el sur, esperando encontrar la tierra que les habían prometido los dioses. Una de esas tribus llegó a lo que ahora es el centro de México. Y ahí surgieron los aztecas. Gente de gran honor y fuerza. Que siempre se distinguieron como grandes guerreros. Pero luego llegaron los españoles y se sorprendieron de los sanguinarios y poderosos que eran. Por eso decidieron exterminarlos. Pero obviamente no pudieron. ¡Sangre chicana! Así que los aztecas se mezclaron con esos nuevos habitantes. Pero la ira que había dentro de ellos perduró de una generación a otra. Muchos años después, el rey Ricardo III envió a un grupo de mexicanos católicos, de regreso a Aztlán, a la ciudad que ahora conocemos como Nuestra Señora de los Ángeles. Es el lugar donde ahora estamos parados. La sangre azteca aún perdura. Y cuando esas personas llegaron a esta tierra, supieron que estaban parados en la misma tierra donde estuvieron sus antepasados. Oye, ¿por qué me cuentas esa tonta historia? ¿Ya conocías la historia? Claro que no la conozco. Y no me interesa conocerla. Somos traficantes, no estudiantes de historia. Quiero saber sobre ese hombre, Gabriel Benítez, que se hace llamar Sangre Chicana Imbécil. Lo que quiero saber son tus conexiones. ¿Cómo controlas a tu gente? Me importan un carajo los aztecas. Una cosa. ¿No te has visto en un espejo? Tú ya no eres un maldito azteca. Tu piel no es del color de la tierra. El color de la piel cambia. Pero el valor sigue aquí. Contéstame lo que te pregunto. ¡O te mato ahora mismo! ¿La raza? ¿Sabes lo que es eso? ¡No importa un carajo lo que es la raza! ¡No me interesa! ¡No te estoy preguntando eso! ¡Te hice otras preguntas! ¡Contéstalas! ¡O te voy a cortar pedazo por pedazo! ¿Sabes lo que es un chicano, maldito ruso? ¡No sé qué es una chica! ¿Chica? ¿Sí? ¿Chicanchón? ¿Chimichanga? ¡Vete al diablo! ¡Estoy harto de esta estupidez! Creo que desperdicié el tiempo contigo. ¡Dispárale en la oreja! Ya era hora. Diez minutos más tarde. Bueno, bueno, bueno. Si tú conocieras la historia de los chicanos, sabrías cómo tratarlos. Por eso, era muy importante que escucharas lo que te decía. Ahora, solo tengo dos opciones. Te puedo meter una maldita bala en la cabeza. O puedo continuar contándote mis estúpidas y absurdas historias. Como dices tú. Así que, ¿qué es lo que quieres? ¿Eh? Tú eliges, maldito ruso. Tú dime. Dime. Adelante. Estoy listo para escuchar. Bien, 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 bien. Esa fue una decisión muy sabia. Eres muy listo. Ahora te contaré la historia de unas personas que son de donde tú vienes, de tu país. Y otras que son del mío. Y... ¿Cómo se conocieron? Seis meses antes, en Rusia. ¿Esa es la forma de poner atención al negocio? Bueno, dime, ¿es correcto? Por supuesto. Ya deja de molestarme. Yo sé lo que hago. Juliana, ven, ven aquí. No tengo ganas de meterme al jacuzzi. Cabemos los dos. Métete. En verdad, no me siento con ánimo. Es muy placentero y erótico. No soy una zorra, soy una dama. Ya sé qué hacer. Elena. ¿Qué quieres, papá? Me estoy vistiendo. Ven, entra al jacuzzi. Diviértete conmigo. Sé que es divertido y placentero, pero recuerda que soy tu hija. Sí, ya lo sé. ¿Qué tiene de malo? ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Al juego! ¡Dije que no se movieran! ¿Tienes idea de quién es tu jefe? Ya nadie quiere trabajar aquí. Ni siquiera yo. No puedo dejar que mis hombres sean balaseados en las calles de esta estúpida guerra de territorios. Alguien debe estar bastante loco para venir tras de mí y sobrevivir. Pero eso no es lo importante. ¿Por qué me hiciste esto? Ya te rebasé, idiota. Tú no serías nada sin mí. ¡Nada! Hay dos opciones. ¿Regresar a trabajar para mí? Podría ser el chofer. Así podría vigilarte. Desde mi asiento. ¿Puedes irte a América? Lo que hagas allá no me importa. Prefiero morir, idiota, que aceptar trabajar para un cerdo como tú. Imaginé... que esa sería tu respuesta. Puedes encontrar una esposa. Estoy casado. ¿Por qué, mamá? Era una maldita rambina. ¡Suéltame! ¡Déjala! ¡Maldito desgraciado! ¡Suéltame! ¡Desgraciado! ¿Bien? ¿En qué íbamos? No volverás a ver tu tierra natal. La Masyaratsa te destierra. ¡Los rusos! Los rusos pensaron muchas cosas que no debían cuando llegaron. Pensaron que América, este imperio al otro lado del mar, los recibiría con los brazos abiertos. ¡Ah, Matruska! ¡Matruska, Matruska! Y cuando la Guerra Fría terminó, lo que quedó fue una guerra caliente. ¡La guerra de las mafias, maldito ruso! Una guerra que nadie ve. Te mandaré al infierno. Me rompiste la maldita costilla. En fin. Ese no era el punto. El punto es que... la persona que te dijo que vinieras acá, olvidó decirte que este lugar ya estaba ocupado. y que esos brazos no son de afecto. Esos brazos indican que, si aceptas, no podrás regresar. ¡Maldito idiota! ¡Se pudieron ir! Marcharse hace semanas. Pero se quedaron. Y ahora, la única forma en que podrás irte será en un maldito ataúd cerrado. ¿Entiendes? ¿Qué te está deteniendo que no me matas? Muchas cosas. Espero muchas cosas. Además, ¿alguien dijo algo acerca de matarte? ¿Lo vamos a matar? ¿Hola? ¿Lo mataremos? ¿Oyes el silencio? No. ¿No? Bien. De acuerdo. Verás, necesito que me des cierta información. que sí sé que va a requerir mucho esfuerzo de tu parte. Y no porque seas ruso, no significa que no seas igual a los demás. Vamos a negociar. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? No. ¿Drogas? Quiero la verdad. Eso es lo que quiero. Solo la verdad. Habla. Gabriel Benítez. ¿Te suena ese nombre? Benny. Benítez. Benítez. ¡Benítez! Malnacido. ¿Qué? 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 Tech. Tech. üğ